Lo que yo vi fue bastante feo, viniendo de Santiago, se supone que Santiago es un caballero, se supone, déjame terminar, se supone que es un caballero, porque Dora es la figura central ahí, es la figura central, es la mediadora, por más que haya un malentendido como el acupador, lo que sea, no fue la manera de Santiago responderle a Dora, porque no queda bien él, no queda ni como caballero, ni como buen compañero, y esto contribuye aún más en tus rumores de que supuestamente días atrás hubo un altercado que involucraba a alguien de la corrupción, un malentendido, a un chino bastante feo, en la casulina que a raíz de sin pase, digo impase, Santiago no lo vemos en el programa, no sé, no me consta, si está de vacaciones, no está de vacaciones, si lo suspendieron, no lo suspendieron, pero todo a raíz, casulina que no, él no está en el programa, a raíz de este fuerte control, control agua.